Ya vamos a tener más detalles de esta victoria, lo que ha dejado el triunfo de Alem. Ahora tenemos que conocer cuáles son las farmacias, las que están de turno en General Rodríguez. Lo hace en Farmacia Vanes, está ubicada en la avenida Presidente Perón 246, Fradusco, cita en la avenida San Martín 598 y también de Priego, con ubicación en Dimarco, esquina Thompson.